La empresa de donde me contrataron justamente son argentinos ellos, hace 21 años que están ahí en España y tienen una empresa que digitalizan audio y video, viste que venían en cassette viejos y los digitalizan. Sí, en la parte económica obviamente es como que yo trabajo 4 horas y gano lo mismo o un poco más que una persona que acá en Argentina trabaja 8 y hasta 10 si querés y hasta más y no llegan a ganar lo que yo gano. En Europa ponele vos decís gano tanto y por ahí no es lo que ellos están acostumbrados o como sueldo básico pero acá en Argentina a mí me recontra sirve, acá en Argentina es muy bueno ese sueldo para mí por trabajar 4 horas en mi casa digamos, o sea me levanto, en pijama me quedo, me siento en la computadora y me pongo a trabajar 4 horas de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Mi nombre es Analia Córdoba, tengo 47 años, soy argentina, vivo en Pehuajó que pertenece a la provincia de Buenos Aires y bueno, buscando en internet, en las redes sociales encontré la academia virtual. Me encantó la idea de tener un trabajo virtual, nunca había trabajado en forma remota, estaba sin trabajo, estaba en un momento de mi vida de crisis laboral por el tema de la situación económica aquí en la Argentina. Yo soy revendedora de ropa interior y bueno, y eso empezó a aflojar la venta, digamos, de una manera considerada y entonces tuve que buscar para otros rumbos, digo, ¿qué hago? Toda mi vida trabajé, desde que soy chica trabajo, siempre fui independiente, me encanta manejar mis horarios, digo, tener mi dinero, obviamente, para vivir dignamente y bueno, y eso fue lo que hice, empecé el curso, lo hice en tiempo y forma, bueno, recibí el título a los tres meses, como decía Johanna y nada, me encantó, me recontraenganché, me gastaba todas las moneditas que tenía tirando propuestas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y a su vez iba haciendo trabajos cortitos y con eso compraba más moneditas hasta que, bueno, conseguí este ahora que tengo que es por hora y es a largo plazo. Estoy feliz con eso. Cuando vi la propuesta de Johanna, sí, claro, empecé a acotejar con otros trabajos, busqué las experiencias de los demás, de los otros, de alumnos egresados, vi testimonios, mujeres argentinas, vi también que hablaban, que daban su testimonio y lo sentí, lo sentí, sentí que era el momento, de hecho, y bueno, estaba muy ansiosa con eso, que yo lo quería hacer, yo lo quería hacer y digo, lo tengo que hacer porque esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, hice todo lo imposible y lo aboné al curso y ahí empecé y me encantó, desde que empezó hasta que terminó, me encantó, fue algo, una experiencia única, te digo, porque nada, es muy claro, Johanna nos explicó todo muy claro, a mí me sirvió muchísimo, muchísimo todo lo que ella nos explicaba porque era como, no era una profesora, era un amigo que te estaba contando lo que le había pasado, o sea, como para que vos no te tropieces con algo, digamos, un montón de cosas que nos dijo me sirvieron y después tuve otro de España, que ese estuvo bueno, que fue unos videos también hablando en español, que tenía que decir unas frases que ellas me decían, ese también fue corto, pero me pagaron, me hicieron el contrato enseguida, bueno, después tuve muchas entrevistas de, muchas te diría, seis entrevistas de España, de hecho, la persona que estoy trabajando ahora es una de ellas, la empresa, y a su vez, ahí en paralelo me mandó otra también que había quedado y me coincidían los horarios, porque los dos de España, así que tuve que rechazar una, elegí esta que me quedé, que me parecía más, me gustaba más, digamos, la oferta, así que bueno, esa fue mi experiencia hasta el día de la fecha, de hecho, ya entiendo inglés, que no entendía nada de inglés, nada, chicas, nada, cero, o sea, yo era, yo hablo en español, ponía el traductor en todo, lo sigo poniendo, pero ya veo palabras que las entiendo, primero cuando empecé el curso era todo como, era todo nuevo, obviamente, no sé si es por mi edad o por lo que yo me dedicaba, me he dedicado siempre, de que no tenía mucho contacto así con la parte tecnológica, viste, nada, sí, y siento que sí, que crecí, que crecí, que aprendí algo nuevo, y que me encanta, no solo que, porque si no te gusta, por más que lo aprendas, no lo seguís haciendo, y era, mi objetivo era conseguir un trabajo de esto, y es atención al público, que a mí me encanta, toda mi vida hice la atención al público, de hecho, cuando mandé el perfil de Upwork, me dijeron, vos apuntás a eso, atención al público, y sí, 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 claramente, me gusta vender, yo vendo, y me encanta, y me gusta atender al público, estoy, me gusta, o sea, me siento una persona capaz de hacerlo, y bueno, y es lo que estoy haciendo. También te voy a contar de que mi compañera de trabajo, que es una chica también de aquí, de Argentina, egresó de la academia, y cuando hablábamos entre nosotras, que nos estábamos conociendo, fue mucha la sorpresa, porque él dice, hace mucho que estabas en la plataforma, me pregunta ella, y no, así que nada, estamos felices, nos contamos un montón de cosas, de la academia, de que ella me contó su experiencia, yo le contaba a la mía, los trabajos que hicimos, fue genial, es genial, en realidad, estamos hablando el mismo idioma, porque yo por ahí le explico a las personas, y me dice, ay, pero que vos estás trabajando en forma remota, sí, 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 estoy trabajando en forma remota, hice un curso en una academia, de trabajo virtual, y la gente como que queda así, que no entiende mucho de qué se trata, ¿viste? Es como que dicen, un curso de trabajo virtual, sí, sí, que te, no sé cómo explicarles en realidad, sí, me enseña a usar una plataforma, no, no, es muy, muy bueno todo, la verdad que estoy feliz. Yo digo que empiecen con confianza, que lo vayan haciendo a su ritmo, al curso, pero que lo hagan, que lo hagan a conciencia, que es real, todo lo que contamos es real, pasa todo, pasa todo, pasa todo lo que nos dice Joana, pasa todo, desde cero hasta que terminás, yo creo que todos tendríamos que tener acceso a hacer un curso con la academia, porque está buenísimo, porque es una experiencia muy enriquecedora, a mí me sirvió muchísimo, y sí, sí, yo recomiendo de que todo es real, porque por ahí uno tiene como ese miedito de decir, ay, esto será cierto, tengo que pagar esto, tengo que hacer el otro, tengo, pero después cuando lo haces, es sencillo y muy enriquecedor, mucho, mucho, aprendés mucho, de una forma tan, tan clara, tan sencilla, te da todas las herramientas, ya te digo, hasta en inglés, que a mí me cuesta muchísimo, al principio la plataforma, todo a palo, cambiaba el español, dije, no, yo en inglés me negaba, no puedo, no puedo, ahora ya arranco cuando entro en la plataforma en inglés, ya sé un montón de palabras que las entiendo, entonces digo, bueno, sí, no, esto sí, esto no, por ahí lo cambio, no te voy a mentir, pero sí, sí, yo estoy feliz con la experiencia, estoy feliz con la experiencia que tuve, y lo volvería a hacer, me gusta, me entretiene, me aprendo, es dinámico, bueno, todo, todo bien.